Buenas a todos, de nuevo, pues nada, estamos aquí en un nuevo game... No, no, Sara, no, no. No, es un gameplay. No es un gameplay. No es un gameplay. ¡Ey, soy un pollo que habla! No, hombre, no. Estamos aquí en un nuevo vídeo. Estamos aquí en el setup, es el app 2.0. Son las... Las, las, a ver si enfoco... Enfoco, enfoco, enfoco... Enfoco. Son las 22.42, es decir, las 10 menos... Las 11 menos 20 de la noche, perdón. Y estoy aquí, pues, grabando el setup. Acabo de llegar prácticamente hace, nada, de... Pues del cursillo que estoy haciendo, del trabajo. Y nada, vengo a haceros el setup 2.0. Ya hice uno hace tiempo, que lo tendréis en la descripción seguramente el link. Y vengo a enseñaros las cositas nuevas que tengo y esas cosas. Así que, si me disculpáis, me voy a colgar la cabata. Y ahora, seguramente que ya estéis viendo cositas por ahí. Pues nada, vamos a empezar por aquí. La otra vez visteis un teclado que era distinto a este. Este es un... Sharkoon. Ahí lo tenéis. Un Sharkoon Tactics. Así de sencillo. Y tiene... No sé si podéis apreciar... La... La textura de las teclas. ¿Veis? Tiene como... Son de goma. ¿Vale? Y la verdad es que me da el teclado de lujo. Así es como suena. Muchos me dicen que sí es mecánico, porque se oye bastante, la verdad. Y las pulsaciones que tiene también son como si fuese de tipo mecánico, pero no. Es de membrana. Pero la verdad es que me va de lujo. Aquí tenéis el ratón, que este creo que sí que... Sí que le tenía... O sea, sí que era como el de la otra vez. Creo, la verdad. Una cosa que sí que es nueva. ¿Vale? Son los cascos. Les tengo desde hace bastante ya. A ver si consigo... Son unos... Unos Tartelbeats PX21, ¿vale? Van de lujo, la verdad. Tienen el micro. La verdad es que son súper cómodos. Tienen aquí... Esto... La... La... La esta que no me sale ahora esponjilla, ¿no? Luego por aquí... Intentando coger lo que viene a ser mando. Perdonad un segundo. Ahora. Ahora. El... Esto es el mandillo, ¿no? Donde puedes, pues... Yo qué sé... Poner en mute el micro. Eh... Bajar el volumen del chat. O sea, de lo que viene a ser el ordenador. O del juego, ¿no? Si estás jugando en consola. El bajo. Eh... Bueno. Tiene un montón de cosas. Lo puedes conectar al Xbox. Que lo estáis viendo desenfocado. Pero bueno. Aquí se puede conectar directamente al mando del Xbox. Por otro lado. Pues bueno. La pantalla es la misma que... Que la de la otra vez. Eh... La cam es la misma que la otra vez. La misma. Una de Microsoft, creo que es. Aquí tengo un ventilador. Básicamente para los días de verano. Mirad. Vaya. Le tengo desenchufado. Ahora no pasa nada. No importa. Ahí tengo el router. Ahí atrás. Aquí tenéis. A mi maravilloso ordenador. Que le he cambiado de sitio. Lo tengo ahora mismo... Bueno, ahora me suena Skype. Le tengo ahora mismo a pocas revoluciones. Los ventiladores. Por eso veis que gila. Despacito. La placa. Ahí lo veis. El ventilador trasero. Que es el que tiene lucecitas. La tarjeta gráfica. Bueno. Ahí lo veis. El procesador es lo que está ahí debajo de eso. Eh... Bueno, mira. Aquí le podéis subir mejor y tal. Aquí. Porque aquí es donde se cambia el... Lo de las lucecitas y tal. Veis. Ahora está apagado. Y ahora está encendido. Esta es... Por aquí también tiene lucecitas. ¿Vale? Tiene otro ventilador delantero con luces. Esta es la web donde lo compré. Y aquí veis, pues... El procesador que lleva. Luego, por otro lado... Eh... Vamos a ver. ¿Qué tengo aquí encima del ordenador? Pues tengo unas gafas. De estas... Que son como especiales para jugar. Estas son una edición especial de Call of Duty Black Ops 2. Pero bueno, que simplemente son... Pues de estas que bajan el brillo... O sea, cuando te las pones se baja el brillo. Y... Así aprecias mejor los detalles. Aquí tengo... Un conejito. Que tiene lucecillas. Es un ampliador de USB. Es porque no sé por qué razón me han dejado de funcionar los USB delanteros. Que era donde enchufaba básicamente los cascos que van por USB. Y... Y bueno, me ha fastidiado un poco. Así que he tenido que comprar esto para... Para poder tirar un cable desde atrás del USB, ¿no? Y conectarse aquí. Aquí tengo... Unos cuantos Pokémon. Y el disco extraíble. De untera. Aquí tengo una especie de GoPro. ¿Vale? Que es con la que... Con la que grabé... Pues el vídeo este súper especial que hice. Súper raro. Ahí tengo los altavoces. Aquí encima pues tengo otros dos altavoces. Que este se me ha ido un poco para allá. Mi galletita. 20 grados. Santander. Cantabria. Despejado. Y aquí llega la parte estrella. Bueno. Este es mi micro, ¿no? El mismo de la otra vez. Pero la otra vez le tenía metido en un cacharrito de estos. Ahora le tengo ya puesto con su soporte y esas cosas. Con su popper. Ahí. La rata de fondo, por cierto. Está genial el micro. Aquí tengo... Eh, eh, eh. Vais a flipar. Vais a flipar. Míralo, míralo. Eh, qué guapo es mi pollo. Opa. Que me cargo la cámara. Es mi pollo. Que me lo hicieron mis amigos por mi cumple. Está hecho a mano. O sea, que está de lujo, vaya. Y un creeper. Un creeper hecho a... A ganchillo, vamos. A crochet, que se llama, ¿no? Pero bueno, pues si no sabéis que es cosido, vaya. Con lana y tal. Y aquí tengo cobrecillos. Eh, que tengo cobrecillos. Porque en mi cumple, pues me hicieron una cosa especial. Tipo juegos del hambre y tal. Y estuvo súper guapo. Aquí tenéis, pues... Como siempre, a la ratita. Hola ratita presumida. Hola. Hola ratita. Hola. Se vuelve loca. Mi botella de agua. Siempre, por si tengo sed. Mi gata. Esta es Luna. Hola Luna. ¿Qué tal Luli? Ahí tengo dos sobrecillos de un par de cosas que me he comprado. La tapa de la cámara. Por aquí no hay nada más. Adiós gato. Bueno, gata, perdón. Mi móvil. Las llaves del coche. Este, lo que os he enseñado al principio, es el llavero del coche. Que tengo las llaves del coche puestas en un llavero con mi pollo, ¿no? Por aquí nada más. Los cascos. Pim pam. Aquí abajo, que era donde tenía antes el ordenador. Pues ahora tengo puesto la caja de la placa base antigua, que está metida adentro. Las latas de Monster que tenía ahí arriba, las he puesto aquí abajo para sujetar la caja y tal. Ahí está la caja del móvil, el cargador de la cámara. La verdad es que esto está un poco oscuro. Ahí sigue habiendo cables. No sé si lo veis. Pero sigue habiendo cables. Y aquí también. Y ahí sigue mi papelera. Y ahí está mi zapatero. Y nada, la verdad, pues no tengo mucho más que enseñar. No sé, estoy bastante contenta con lo que tengo. Lo único que tengo que cambiar un poquito mejor, pues seguramente dentro de un tiempo será, pues, la señora gráfica que está ahí. Y nada, espero que os haya gustado el setup. Vamos a, vas a despedir tu luna. Se llama Luli. Bueno, Luli no, se llama Luna. Luli. Guapa. Luli. ¿Ves? Ahí. Pues nada. Espero que os haya gustado este setup 2.0 que he hecho. Con las cositas nuevas y tal. Decidme qué os parece en los comentarios y esas cosas. Y bueno, ya sabéis. Dad like, esas cosas, si os ha gustado. Si no, no. Y nada, lo he dicho. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta el próximo vídeo!